Para el bloque, Mr. Morenos y sus caprichosas De la poderosa y única morenana central Juliaca Gestión 2015-2016 100% verdaderos morenos ¡Sí, señor! Muy harto tú vuelas, inalcanzable estás Te crees una diosa, por ser muy hermosa No sabes amar, paloma mía Muy harto tú vuelas, inalcanzable estás Te crees una diosa, por ser muy hermosa No sabes amar, paloma mía Júlate nomás sin compasión, no tengas duda De este desiloco corazón que me tortura Júlate nomás sin compasión, no tengas duda De este desiloco corazón que me tortura Delito abecido, quiere amar Delito abecido, quiere soñar Ahora que ya es tarde, quieres volver Yo ya no te quiero ver Delito abecido, quiere amar Delito abecido, quiere soñar Ahora que ya es tarde, quieres volver Yo ya no te quiero ver Ay, 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 ay Vamos, vamos, marcando el paso Bailando, bailando Para los presidentes Gerson Léver Ramos Santino Y esposa Angélica Merina Huanca Para ti, mi amor Cariño Sí señor Con mucho cariño Para los pasantes Y todos los paternos Cien por ciento verdaderos morenos Y sus cholitas caprichosas Así se baila con elegancia Baila, baila, mi amor Va a llamar a siempre adelante Sí señor Muy alto tu vuela Sin alcanzable estás Te crees una diosa Por ser muy hermosa No sabes amar, paloma mía Muy alto tu vuela Sin alcanzable estás Te crees una diosa Por ser muy hermosa No sabes amar, paloma mía Tú la tengo más sin compasión No tengas duda De este mes y loco corazón Que me tortura Tú la tengo más sin compasión No tengas duda De este mes y loco corazón Que me tortura Delito ha sido Quieroantis Quiero amar Delito ha sido Quiero soñar Ahora que ya es tarde Quieres volver Y ya no me quiero ver Delito ha sido Quiero amar Delito ha sido Quiero soñar Ahora que ya es tarde Quieres volver Y ya no me quiero ver Red